Música Con una mano, vale Con una mano, vale Una, dos, tres Ahora con las dos manos atrás, vale Uno, dos, tres Buena técnica Para hacer el ejercicio Si no me quisiste cuando era pobre Y tenía una bicicleta Ahora ni me busques Porque me la robaron anoche Oye, ¿crees que soy fea? Dios no hace gente fea Ay, qué lindo A ti te hizo el diablo Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ser gay está bien Ser lesbiana está bien Ser bisexual está bien Ser transsexual está bien ¿Sabes lo que no está bien? Juzgar a la gente por su orientación sexual Eso no está bien ¿Qué ha hecho la policía más? ¿Qué ha hecho la policía? Que buscar a la casa Yo le dije que la casa no se había perdido Mira nada más Esto sí me lo ando comiendo Ay, Ludovico ¿De verdad estás tan hambriento? La verdad sí Aunque no sé si voy a poder con tanta carne No, no, no No, no No, no No, no